¡Suscríbete al canal! Sé que algún día regresarás Te estaré esperando, te estrecharé mis brazos Mujer bonita mía serás Mujer bonita mía serás El auténtico y original de Williamsburg Sonido, Mr. Travieso Sé que pronto volverás A mi lado estarás Te estaré esperando Con todo mi querer Sé que pronto volverás A mi lado estarás Te estaré esperando Con todo mi querer Y quiero tanto, tanto Y voy a enloquecer Chucho Ponce es cumbia ¡Uepa! ¡Sabor! ¡Ujua! Jorge Y Oswin Chico Piencal Y su sonido chiquilin El Tom's Readers Y Jersey Sé que volverás Aunque parezca mentira Sé que algún día regresarás Estaré esperando Estaré esperando Y estrecharé mis brazos Mujer bonita mía serás Mujer bonita mía serás El rey del sabor El rey del sabor Sonido Cometa latina De loco así El que rifa Nueva York Sé que pronto volverás A mi lado estarás Te estaré esperando Con todo mi querer Sé que pronto volverás A mi lado estarás Te estaré esperando Con todo mi querer Y quiero tanto, tanto Y voy a enloquecer ¡Ewmix! Y toda la dinastía ¡Juasi! ¡En New York! Sé que pronto volverás A mi lado estarás Te estaré esperando Con todo mi querer Con todo mi querer Sé que pronto volverás Sé que pronto volverás A mi lado estarás Te estaré esperando Con todo mi querer Te quiero tanto, tanto Y voy a enloquecer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!